No sabe si está en algún lugar, que parece así, que siento grave No sabe si está en algún lugar, no me gusta que la gente No sabe si está en algún lugar, que parece así, que siento grave No sabe si está en algún lugar, que no me lo tengo No sabe si está en algún lugar, que parece así, que siento grave No sabe si está en algún lugar, que parece así, que siento grave No sabe si está en algún lugar, que parece así, que siento grave No sabe si está en algún lugar, que parece así, que siento grave A no usar el frío, a no usar el frío Se va a ir, con muchas diferentes Nunca es suficiente, a ver que siempre está En el mundo, pasando el caído De volverme loco, me da lo que quieres cruzar En mi corazón, es más de mi reacción De volverme loco, me da lo que quieres cruzar En mi corazón, es más de mi reacción No me da mirada, sin cara a volar En mi corazón, es más de mi reacción 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 Pues Dios, soy No te sirve atrás No se me invita No te sirve No te sirve No te sirve No te mandaba Seguí a la verdad No te sirve 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 No te sirve